Hay destinos confundidos Destinos oprimidos Encerrados en instintos Hay principios divididos Principios primitivos Orígenes privados Hay espejismos lacerados Espejismos desdichados Delirios demacrados Existen mundos refugiados Mundos desolados Esperando ser creados Y yo encontré Un lugar A través de la pared Ando así sobre mis pies A través de la pared Voy librando mi pesar Hay prodigios divulgados Prodigios profanados Asombros desairados Hay esperanzas enclaustradas Esperanzas mutiladas Ilusiones renunciadas Ilusiones renunciadas Hay condolencias perturbadas Condolencias extraviadas Compasiones congeladas Existen mundos impasibles Unos asustados Unos asustados esperando ser sanados Y yo encontré Y yo encontré Un lugar A través de la pared A través de la pared Voy librando mi pesar Voy librando mi pesar A través de la pared A través de la pared A través de la pared Voy librando mi pesar Voy librando mi pesar Accent Vener